Presentación de lo que es el quinto encuentro pedagógico organizado por... Perdón, Damián, discúlpame, pero acá nos estaría faltando Gladys y Yulita, Carola. No volvieron a entrar. Que no volvieron a entrar. Dos personas han accedido a la sala de espera, deben ser ellas. Ahí, deben ser ellas. Pensé que ya habían vuelto a retomar. Ahí está Carola. Por suerte vamos bien con el tiempo de inicio. Ahí nuevamente se conecta. Buenísimo. Caro y Gladys. Y también se sumó Elisangela Moreira. Le damos la bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por sumarse a participar. Y ahí ya vamos recibiendo también a Cristina y a Karina, que también se sumaron recién. Así que ahora ya estamos todos y todas dentro de la reunión y vamos a dar inicio a esta mesa que se enmarca dentro del quinto encuentro pedagógico, organizado por el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, quienes les damos la bienvenida y agradecemos a todos y todas que se sumaron a participar y a construir este encuentro, que nos proponemos con el desafío de poder hacerlo de una manera distinta quizás a otros encuentros en donde los y las participantes se suman con algún escrito, con alguna ponencia y luego al finalizar solamente se llevan un certificado de participación. En este espacio intentamos poder generar una escritura, un intercambio que nos permita reflexionar sobre lo que hacemos y por eso planteamos esas lecturas cruzadas que ustedes recibieron, también acompañadas de unas preguntas que nos inviten y nos sirvan ahí como disparador para ese intercambio de lecturas. Así que desde ya, mil gracias por haberse sumado y tomarse un tiempo con todo lo que implica. Así que si les parece, les contamos que nos vamos a organizar de la siguiente manera. Mi compañera, hoy yo voy a estar a cargo de la coordinación y el Eder, mi compañera, me va a estar acá acompañando desde lo que es la relatoría. Así que le convido la palabra ahí a el Eder para que nos cuente y nos diga qué le toca hacer hoy. Bueno, a mí lo que me toca soy el Eder Balbuena, formo parte del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación, del Grupo Reflexión sobre la Práctica Docente como Damián. Y hoy, como decía Damián, me va a tocar de la relatoría, que consiste en tomar nota de lo que, no en sí de los trabajos porque ya los tenemos leídos, pero sí de todo aquello que surja como producto del intercambio, con la idea de que sea algo superador y después eso les va a llegar por mail, porque lo más probable es que no tengamos tiempo de poder puntearlo acá. Entonces, se los enviamos después por mail a aquello que vayamos intercambiando acá. Yo, nada más que eso, y por supuesto que darles la bienvenida a todas, todos y todes. Y como decía el Eder, me olvidé de compartir que yo soy profesor, también integro el Departamento de Educación del Centro Cultural, y participo hace unos años del mismo grupo que les contaba el Eder, el Grupo de Reflexión sobre la Práctica Docente, y yo trabajo actualmente en el nivel primario, en el nivel secundario también, como profesor de Artes Visuales, acá en lo que sería la Ciudad de Buenos Aires. Así que, sin más preámbulo, vamos a ir arrancando, y antes queríamos, a modo de homenaje, poder compartir que en el día de ayer nos llegó la noticia del fallecimiento de Edgardo Form, que es un dirigente cooperativista muy importante en el Centro Cultural de la Cooperación, y antes de comenzar queríamos también rendir ahí unas palabras en su recuerdo. Y por último, ya les digo que voy a estar a cargo de tener que ir acompañando en que circule la palabra, ir presentando los distintos participantes que van a contarnos sobre su experiencia, y me toca la parte quizás de ir redondeando, voy tratando de hacer una senia, si se ve mi pantalla, aproximadamente cuando estemos llegando a los 10 minutos, como para ir redondeando, y que después se arme el intercambio, a partir de las lecturas cruzadas. Así que, si les parece, vamos a comenzar con el primer escrito, a cargo de las compañeras Karen, Cecilia y Pía, quienes nos van a contar sobre su experiencia denominada Los Manuales de Vuelo de Leticia Cosettini y Luis Iglesias, en una experiencia del Sindicato de Remontadores de Barrilete, en donde nos plantean la lúdica y los lenguajes en la trama de la formación. Así que le damos la bienvenida y las escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, es una alegría enorme para nosotros estar acá. Karen va a compartir pantalla, si les parece, y nosotras vamos entre las tres, tejiendo la palabra. Pasamos, Tichy. Sí. Esta experiencia que les vamos a contar, que vamos a compartir, sucede en el marco del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, que es un terciario, depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se forman, entre otras carreras, los técnicos y técnicas en recreación y tiempo libre, y entre las injerencias, o los propósitos en relación a la formación de los técnicos y técnicas, hay cuestiones vinculadas a la educación, a los derechos de los niños y las niñas, y es desde ahí que se enmarca, pasamos, Tichy, esta experiencia que vamos a compartir, que sucede en la materia, en el seminario-taller, en realidad, que se llama Recreación y Pedagogía, que compartimos con el equipo acá presente, y a Caracoche Docente hace muchos años de esta materia, yo tuve el honor de sumarme hace cinco años, y Karen también es parte del equipo, y trabajamos ahí, en relación a la recreación como autopolítico, ético y estético, y es desde esa concepción que abordamos la experiencia que vamos a compartir con ustedes, en relación al sindicato de Barriere. Sí, 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 está bien. Bueno, buenas noches. En la materia, desde hace mucho tiempo, generamos siempre un eje narrativo, que acompaña a la cursada, un poco simulando la manera de trabajar que hay en recreación, que es la materia de trabajar por proyecto, la manera que nosotros avalamos o propiciamos, y estos ejes narrativos a veces son ejes literarios. En este caso, este año, antes de, digamos, en enero, habíamos, ya viendo que era el aniversario de Marina Walsh, habíamos elegido el sindicato de barriletes, que en realidad es el sindicato de remontadores de barriletes, que aparece en Daila en Kiski, como un homenaje a Marina Walsh, y nos parecía que era muy potente esa idea de que quienes estudiaban recreación fueran, fundáramos un sindicato, y donde los barriletes fueran los derechos de infancia, los sueños de las infancias. Esa idea la empezamos a amasar en enero, y el tema es que, bueno, sabemos, en marzo cae, bueno, cae toda esta situación que estamos viendo tan compleja, y para la formación en los terciarios, como también fue en la universidad, vieron que no, casi, que fue una semana antes de empezar las clases, es decir, reacomodar eso, ver cómo iba a ser virtual, bueno, fue muy, muy, bueno, ya saben, esa parte la saben, fue muy difícil, y en ese punto, bueno, como el tiempo es cortito, nosotros ya teníamos este equipo, estaba Karen, estaba Matías, después de Sumoviki, resolvimos, pensando en la conectividad, en la dificultad que podía haber de conexiones, que no estaba armado una modalidad, de enseñanza a distancia, con todos los dispositivos necesarios, que el eje, un poco asesorado por Cecilia, que es especialista en tecnología educativa, que el eje iba a ser un documento escrito. Entonces, generamos unos documentos escritos, en línea, es decir, cada semana íbamos armando documentos, que tenía diferentes secciones. Bueno, acá está, lo que estamos viendo ahora, un poquito antes, Karen, es esto que les decíamos, acá se ve la narrativa, que acá está planteada en el encuentro, en este encuentro que retomamos, con la estética de Berni, de Juanito Laguna, y bueno, eso va a ser un centro de la materia, en el siguiente, creo que está lo de las ciudades y las infancias, que es otra cosa que trabajamos muy fuerte, que es el derecho a la ciudad. Este remontar era como sostener, sostener los derechos, hacer que los derechos puedan ir más lejos, que los sueños de las niñas fueran más lejos, había un montón de metáforas puestas en esos barriletes. Armamos unos documentos hipermediales, digamos, que estaban acompañados de diferentes secciones, las clases es una clase de seis horas, entonces mantuvimos los dos bloques, un bloque de clase y un bloque de taller. En el bloque de clase, ahora sí podemos, aquí está, en el bloque de clase, fíjense, esto por ejemplo, es la estructura del documento, arriba viene la presentación, un saludo, y después venía este esquema, que estaban los contenidos de ese módulo, de ese documento, que respondían al programa, perdón, y sería la clase. Y después el atelier, nos llamamos atelier a la parte de taller, ¿cuál iba a ser la propuesta? En este caso, fíjense que la propuesta es memoria, porque era la primera clase, y justo ya ha sido el 24 de marzo, así que iba a tener que ver con abuelas. Y después una actividad de eje, que iba a ser al foro, al aula virtual. La clase tenía cuatro secciones, tenía una presentación, que en general tratábamos que fuese un video, o que fuese una música, así que fuese de otro lenguaje, después la lectura, que en este caso que elegimos, hay una lectura de Pablo Medina, una ronda, la llamábamos ronda, que era una consigna para hacer, para llevar, para volver a pensar en grupo, en grupo cuando nos viéramos, y la caja de piolines. La caja de piolines fue una caja de recursos. Eso era libre, y siempre ahí había cuentos, o podía haber otros videos, cosas asociadas a esa clase, que se pudieran llevar en la mochila, como futuros coordinadores. En el caso del taller, podemos pasar una más, fíjense un ejemplo, por ejemplo, de caja de piolines, acá por ejemplo, tenemos toda la obra, de Hechos Torcidas de Hugo Midón, entonces, la caja de piolines, este tenía obra de teatro, tenía música, tenía otro lenguaje. Bueno, esto al comienzo, era así, es decir, nosotros escribíamos, enviábamos por mail, o subíamos al campus, pero durante bastante tiempo, estuvimos sin hacer un MIT, o un sincrónico, lo que llamamos hoy sincrónico. Bueno, hasta ahí, creo que estamos. Sí, acá, seguimos por acá, y, algo, que para nosotras, tenía mucha fuerza, en relación a la narrativa, que contaba Pia, de estos preguntoores, barriletes, es que, recordemos, que este primer cuatrimestre del 2020, los niños y las niñas, hasta más o menos, el mes de mayo, junio, no podían salir de sus casas, ¿no? Y la sensación que teníamos, en relación a los contenidos de esta materia, que tiene que ver con las infancias, con pensar a los niños y a las niñas, y en cómo, desde el campo de la reacción educativa, trabajamos con ellos y con ellas, era, bueno, ¿quién les está dando la palabra? ¿Alguien les está dando la palabra a estos niños y niñas? Y ahí fue que se tejió también, ¿no? Que se volvió a retejer este sindicato, que habíamos imaginado, antes de la pandemia, trabajando con nuestros estudiantes, en relación a, cómo recuperar las voces de los chicos, hicieron entrevistas, trabajaron con distintas líneas y abordajes, para poder ir en este sentido. Y hay un, hay un trabajo, que nosotros realizamos todos los cuatrimestres, ¿no? Que tiene que ver con, recuperar, indagar, investigar, en relación a experiencias pedagógicas, de educadores y educadoras latinoamericanos, que en este cuatrimestre, que les estamos compartiendo, hicimos poco en Leticia, José Tini, y en Luis Iglesias, y acá, así como sucede, como venía sucediendo de manera presencial, ¿no? Este trabajo, de poder recuperar a estos maestros y maestras latinoamericanos, iba en línea, con la narrativa, cuatrimestral, o anual, según el caso, que les compartía Pia anteriormente. Y este cuatrimestre, entonces, hemos tenido en su momento, espera un poquito, hemos tenido mapas de tesoros de los educadores, cajas concéntricas de los educadores, rayuelas, ¿no? De acuerdo a cuál era el tema, o la narrativa, transversal al cuatrimestre, en la mayoría de los casos, tienen que ver con cuestiones de la cultura de la infancia, o con, por ejemplo, hemos tenido el bazar de Ocías, por Mariana Walsh, en este caso, en relación a los barriletes, lo que diseñamos, o les pedimos, o invitamos a nuestros estudiantes a desarrollar, fueron manuales de vuelo. Lo que, una particularidad de estos trabajos, es que en realidad son trabajos, más bien autónomos, hay como consignas, a modo casi como si fuesen pistas, acá en esto que estamos compartiendo, se ven, algunas, ¿no? Entonces, de acuerdo a distintas, categorías, o ítems, que nosotros les acercamos a los estudiantes, y a las estudiantes, ellos, pueden de manera autónoma, indagar, investigar, tienen a disposición, trabajos de años anteriores, también, para hacer este relevamiento, mi idea es que puedan trabajar, con un formato en particular, poder plasmar, todo esto, con un formato que, vaya en la línea, con lo que, con lo que vienen abordando. Entonces, han hecho grandes rayuelas, en las que una estación tenía que ver con lo biográfico, otra estación de la rayuela, podía tener que ver con las características del legado pedagógico, y en este caso, entonces, los manuales, recuperaban con esto, con esta narrativa, distintos aspectos, de estos pedagogos. Tenían distintos, en general, lo que hacemos es, ofrecerles los materiales, que construyeron en cuatro meses anteriores, los compañeros y las compañeras, y distintos materiales teóricos, y videos, y distintos recursos, para indagar a los pedagogos, y poder trabajar, en esta cuestión, que para nosotros es central, de que la forma, tenga que ver con el contenido. Entonces, bueno, ¿qué forma tienen estos manuales de vuelo? pasamos Pirucci, y recorremos algunos, ¿te parece? Acá, por ejemplo, les vamos a mostrar uno de Leticia Cosettini, y acá, algo a tener en cuenta, que a nosotros nos sorprendió positivamente, es que en este caso, al ser un trabajo que diseñaron, en un contexto de virtualidad, que teníamos temor, en función de qué forma iba a tomar, porque normalmente eran trabajos que hacíamos de manera física, que solíamos montar en nuestro espacio colectivo, y los colgamos, o hacemos exposiciones de distintos modos, fueron tomando distintos formatos, que tuvieron que ver con la posibilidad de articular, con mucha fuerza, múltiples lenguajes, que creo que es algo que nos permite hoy, en actualidad, entonces, han incluido canciones, poesías, imágenes, hacemos un trabajo fuerte en relación a la imagen, y cómo mostramos, ¿no? Este legado que da, qué forma tiene, qué colores tiene, acá la podemos ver, A Leticia Cosettini, asociada a Tanticuénticos, y en este sentido, fueron... Asociada, en este caso, perdón, no sé si, asociada es bailando, no sé si ven que Leticia baila, con la música, es decir, está asociada corporalmente, en este caso, nos pareció muy maravilloso, ¿no? Que mira, está cantando, y ella baila, ¿no? Como hubiera bailado, probablemente, como hubiera bailado, seguramente, ¿no? Y nos han sorprendido muy positivamente, hoy no, un año y medio después, volvemos a ver estos trabajos, y nos dan mucha emoción, de todo lo que han podido hacer, los estudiantes, en un contexto más tan complejo, como el que teníamos en ese momento, ¿no? Aparecieron distintos tipos de formatos, hubo videos, hubo... generaron cuadernos, interactivos, digo, cada grupo fue definiendo, qué forma tomaba, en relación a cuál era el pedagógico, cuáles eran estos ítems, que invitábamos, ¿no? A indagar en relación a la concepción de niños, a la relación pedagógica, a palabras claves para nuestro campo, qué aportaba el educador, y los otros componentes, que necesitaba el trabajo. Y acá tenemos también algunas imágenes más, y ahora les va a contar, a partir de esta experiencia colectiva, que es Lamanda. Lamanda, sí. Bueno, en el diseño de las clases, como fueron mencionando, se van tramando lo que es los contenidos de la materia, con la narrativa, el proceso grupal, y también con el acontecer del cuatrimestre. Entonces, llegando a un 25 de mayo, y pensando en un cabildo abierto, recuperando la experiencia del Congreso de los Chicos 2013, de Santa Fe y Rosario, de Chiqui González, donde una de las instalaciones tenía que ver con mantas, que bordan derechos como abrigos de las infancias, que igual es un recurso, que aparece también en la Isla de los Inventos, y en otros, de bordar en retazos de telas, para que después se puedan costurar grandes mantas. Pensamos en estas mantas, pensamos en unas mantas barriguetes, y les propusimos a nuestros estudiantes, bordar y bordar estos deseos y sueños, para estas infancias, en ese contexto de pandemia, y de pospandemia. Entonces, este taller, este atelier que se abrió, tenía que ver con eso, con que cada uno en su casa, pueda hacer un hacer individual, de conectarse con esto, y a su vez colectivo, colectivo por el futuro de la manta, pero también porque se fueron entramando, diferentes experiencias, de voces y mujeres latinoamericanas, que estuvimos convocando, y todo esto se fue llevando, a través de envíos que sucedieron en el PDF clase, como también en un Facebook, en un grupo cerrado, de la materia, donde circuló información, y se pasaban tips, y tutoriales, y canciones, y motivaciones, y circulaban inspiraciones, y también circulaban sentidos, como esto del bordado latinoamericano, que tiene mucha historia, en diferentes partes, de nuestra tierra, y ahí fuimos articulando, con las arpilleras de Chile, y con una docente de primaria mexicana, que nos hizo envíos en especial, contando su experiencia, y diferentes estímulos, para llegar a nuestra manta, a nuestro bordado colectivo, con el compromiso, o el deseo, de en algún momento, volver a juntarnos, presencialmente, para poder costurarla, y realmente tener, esta manta. También al igual que hicimos, bueno, esto no, como el PDF clase, con los sincrónicos, con los padlets, con el Facebook, también al finalizar la cursada, se fue creando una playlist colaborativa, de música, inspiradora, que podemos compartir un poquito, para leer estas conclusiones, si les parece, Pia y Ceci. Disculpe que interrumpa, compañera, pero si les parece, podemos ir, ya redondeando. Es la última, es la última, es la última. Perfecto. Igualmente, en el intercambio, también podemos, después seguir ampliando, algunas cuestiones. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las compañeras, por habernos compartido esta, gran y compleja experiencia, que yo ya tengo ahí algunas anotaciones hechas, para después compartir en el momento del cruce. Estoy ansioso. Y ahora le damos, la bienvenida, a Ladis y a Caro, para que nos cuenten, también sobre su experiencia denominada, Conversaciones Biográficas en los Caminos de la Transformación, en las Artes del Movimiento. Así que, las escuchamos. Hola, muchas gracias. Bueno, así como lo indica el título, esta conversación que vamos a hacer, tiene que ver con un relato biográfico, de nuestra propia historia, Carola y Ladis, 30 años, que comienza 30 años atrás, en un espacio de formación, que en ese momento fue el Instituto María Roanova. En ese contexto, nos conocimos, junto a otras compañeras, para estudiar expresión corporal, la carrera de expresión corporal. ¿Por qué comienza nuestro relato en este punto? Porque en ese lugar, que es una formación pública, valoramos esa instancia de la educación pública. Porque nuestras compañeras, incluso nosotras, veníamos y venimos, de caminos diferentes, de historias distintas. Y en la escuela pública, es que nos une nuestros intereses. Entonces, en ese momento, ya empieza nuestra transformación. El eje de nuestro texto, tiene que ver con la corporalidad, con el territorio del cuerpo, metafórico y fisiológico. Dentro de las técnicas corporales, hay muchas que se ordenan, dentro de lo que significa educación somática. La educación somática, soma es cuerpo. La educación somática, pone el énfasis del aprendizaje, a través del cuerpo en movimiento. Entonces, hay un montón de técnicas somáticas, como el FED, la flautonía, que es todo un trabajo de observación, de registro, pero que no busca, después de toda esa observación, y toda esa información, lo que tenga que ver con lo expresivo, y con lo que tenga que ver con comunicar a otros. A diferencia de la expresión corporal, que como técnica, tiene el ascenso percepción, y parte de nuestro, digamos, aprendizaje, información, tiene que ver con, bueno, con el aprendizaje que recibimos, a través de los sentidos, y escuchar lo que viene de la piel, hacia adentro. Porque toda esa información, de todo ese entrenamiento, ascenso perceptivo, después va a ser el que nos va a organizar, la improvisación, que es otra de las técnicas de la expresión corporal. O sea, que es un lenguaje, que tiene que ver, con una escucha interna, y una información, a través de distintos sistemas fisiológicos, como, bueno, escuchar la piel, y moverme, iniciar el movimiento desde la piel, para después comunicar, expresar, o trabajar con distintos sistemas fisiológicos. y para mí, algo que, fue, revelador, y, me ayudó a, a entrar en esto, en la formación de instituciones, ¿no? Como los profesorados, y dar talleres de expresión corporal, es que yo descubrí, que, la expresión corporal, es grupal, ¿no? Y eso es muy importante, digamos, y busca expresar, a través de ideas, sentimientos, pero es un lenguaje de movimiento, que se entrena. Y lo que yo veía muchas veces, dentro de algunas formaciones, ¿no? En, en, en los profesorados, específicamente, es que había, más facilidad, para todo el desarrollo, que tenía que ver, de, el cuerpo hacia afuera, que del cuerpo, de la piel hacia adentro. Entonces, costaba mucho más, todo lo que tenía que ver, con la sensopercepción, y poder escuchar y sentir, para eso, transformarlo, en, en un movimiento, en una producción, que todo lo que tenía, más que ver, con, algo, de producción, más, directamente, hacia la afuera. Entonces, para mí, fue todo un aprendizaje, desde mi formación, de elegir, estudiar, en, en universidades, y en instituciones públicas, pero a su vez, la relación, con todas estas formaciones, que vienen del ámbito privado, también, porque la expresión corporal, surge en un estudio privado, las, la, el body mindset, todas las técnicas somáticas, entonces, cómo reproducir, todas esas informaciones, que a mí me entrieron, ¿no? Como el contact improvisación, que es una técnica, que es emancipadora, porque desde los años 70, que no hay cuerpo hegemónico, que no, que la mujer, baila con la mujer, que el hombre, baila con el hombre, que no hay tamaños, no, no, no hay, diferenciación por géneros, es una danza, que trabaja a partir del contacto físico, que con la pandemia, se dio totalmente, que me gustaría mostrar un poquito, de qué se trata, y cómo eso también, dentro del espacio de dar clases, se transformó, ¿no? porque bueno, yo las escuchaba a las chicas, en el trabajo, y bueno, esto nos atravesó, y yo doy clase de movimiento, tenía que construir un lenguaje, en medio de una presencialidad, que era el Zoom, pero yo tenía que formar, en una disciplina, que tiene que ver con el movimiento, que no tiene que ver, con ver un video, o leer un texto, tiene que ver con la experiencia, el cuerpo en movimiento, entonces bueno, tuve que desarrollar, un montón de estrategias, para que eso suceda, y en eso, entre lo que yo pensaba, y lo que sucedía, ir acompañando todo el tiempo, estos ajustes, que son muy, de las prácticas corporales, todos estos ajustes internos, que hace el organismo, para entender que bueno, yo al principio, me resistía, después entendí que era posible, después entendí que tenía que hacer, encuentros sincrónicos, más allá de las dificultades, de la virtualidad, pero lo tenía que hacer, todas las semanas, porque tenía que crear, un lenguaje, dentro de una virtualidad, y dentro de, que no es lo mismo, desarrollar ese lenguaje, cuando ya existe, no es lo mismo, cuando yo doy una clase, en la una, que la gente, tiene un entrenamiento, o cuando yo tengo, que en un profesorado, formar, en esta disciplina, no hay experiencias previas, porque lo que a mí me parece, que acá es muy importante, dentro de nuestra formación, tiene que ver, con la experiencia, con tocar, y bueno, yo aprendí, que se tocaba, con la mirada, también, que parte, de nuestro entrenamiento, en esto de, crear lenguaje, de movimiento, era bueno, en vez de en otros momentos, tocar con la piel, y bueno, empezó a ser también, parte, de la poesía, tocar con la mirada. Me parece, que está bueno, hacer también, este anclaje, que encontramos, en la escritura, de este texto, en relación, a lo que decías, del ascenso percepción, porque, esa técnica, que tiene que ver, con lo que decía, recién Carola, de la piel hacia adentro, es una técnica, que en definitiva, abre la posibilidad, a nuevas formas, o profundizar, cómo nos auto percibimos, cómo nos percibimos, cómo aprender, a escucharnos, ¿no? Entonces, una de las cosas claves, que aprendimos, desde el profesorado, es a respetar, lo que vamos sintiendo, lo que vamos percibiendo. Hoy lo podemos relacionar, o sea, hacemos un salto, en el tiempo, en relación, a la auto percepción, qué importante, que fue recorrer, en esa experiencia, en un marco, muy, digamos, micro, un microespacio, de una clase, que ocurrían, sobre todo, aspectos, que tienen que ver, con la libertad, hoy por hoy, podemos hacerlo, como, como la, como una política pública, como a través, de un decreto, presidencial, poder, respetar, esa auto percepción, ¿no? Y eso, digamos, lo empezamos a reflexionar, en el marco, de la, de lo que tiene que ver, con este encuentro, que es, la emancipación, y la transformación. Entonces, esos espacios, de educación, de formación, son espacios claves, para poder, para poder vivir, como sujetas, libres, de derecho. Entonces, esa es una de las puntas, que queríamos, que queríamos señalar, también, mientras vamos compartiendo, esas, esas imágenes. Entonces, digamos, por un lado, estamos hablando, de nosotras, como estudiantes, en esos momentos, de formación, de todas las técnicas, que son de otros países, que tienen que ver, con otras, otros lenguajes, otras fronteras, otras culturas, que se encuentran, en lo posible, dentro de este ámbito, de formación pública. Entonces, el rol, que tenemos, en la sociedad, hoy, como profesionales, desde la docencia, o en mi caso, que tiene que ver, con un proyecto independiente, es que seguimos, abriendo, esos espacios, de circulación, y de expresión, desde la corporalidad. ¿Quieres ampliar un poco? Porque, después quisiera hablar, un poco, de la corporalidad expandida. Si quieren, también podemos, en el intercambio, seguir ampliando, quizás algo que quede, en el momento, también se puede. me gustaría, hablar un poco ahora, del proyecto, Corporalidad Expandida, y, espera que voy a poner pausa acá, porque es un proyecto, que es un colectivo artístico, ¿no? Entonces, lo señalamos acá, porque bueno, porque soy parte, junto a otras compañeras, vamos a pasar un teaser, pero en este marco, también, además, de, como, digamos, en este espacio que nos encontró, de la formación docente, a su vez, hubo como un, una, digamos, también un espacio, del lenguaje artístico, ¿no? O sea, la docencia, en definitiva, o la posibilidad, de la percepción, de la libertad, de la percepción, el desarrollo de los lenguajes corpóreos, hizo parte, y es parte, de este proyecto, Corporalidad Expandida, que, también tiene un festival, y el año pasado, dentro del marco de la pandemia, lo hicimos virtual online. Bueno, soy una de las, o fundadoras, o directoras, y solamente quería, compartir, este teaser, que el lema del festival, fue, generoso. ¿Se escucha? Sí, sí, Sí. Sí. Gracias. Gracias. Es importante compartir esto porque también dentro de lo que fue el Festival 2020, una de las charlas que tuvimos fue, ahora la voy a leer, una de las áreas son los conversatorios y este es un espacio donde nosotras también estamos homenajeando a nuestras maestras específicamente, a Marina Gugay y ella fue parte de una charla que se llamó Pedagogías de la Emancipación para la Transformación. Se llamaba Mujeres que cuidan travesías por tierras negras y coloradas. Y en esta charla, Leslie Calmar, Débora Calmar y Marina Gugay nos hablaban del lugar, la importancia que tenía que ver con encontrar la nota, o sea la nota como un lugar donde cada una y cada une encuentre su lugar en el mundo. Vamos a terminar esto con el último video que tenemos para compartir, que es otra charla donde estuvo Marina que mostró su obra. Y con esto cerramos. ¿Se escucha? No, no. El sonido de... Pará, pará. Ahí vamos. Ahí también. Ahí se ve como, no sé, ahí como Marina en la última foto la veía así como una protectora de sueños, como si fuese una especie de hada madre. que iba como haciendo que los sueños duran realidad, o que puedan hacerse materiales. Yo me imagino que salto, y que salto tan alto que no vuelvo, que me transporto como a otro mundo. Yo creo que cuando uno puede estar en una obra y realmente aprendemos todos de todas, me parece que ahí se da algo como el techo del mundo, que realmente es estar presentes y dejarnos realmente que el piso se mueva constantemente. Y si en una obra se movió absolutamente el piso, fue el techo del mundo. Por eso yo siento que la agradecida soy yo. ¿Para qué estoy tratando de salir de acá? Muy bueno todo este material audiovisual que amplía y enriquece el escrito y las palabras compartidas. La verdad que es muy necesario y está buenísimo que también desde el Centro Cultural podamos difundir y acompañar todos estos proyectos. No bueno, algo que a mí me gustaría agregar que esto surgió a partir de esto que compartimos como parte de nuestra formación y después nos seguimos vinculando cada una, yo más en lo institucional, público, ella con otros proyectos. Pero bueno, así como vos hoy mencionaste algo, Marina Gubay murió este año y fue una persona muy importante dentro de la expresión corporal. Ella es de la primera camada de la escuela de Patricia Stokoe y una persona que hizo un montón por escuchar otras voces y encontrar estos cuerpos donde no haya estereotipos y haya posibilidades para que todos puedan bailar y decir lo que quieran decir en espacios de respeto y cuidado. Totalmente. Desde ya muchísimas gracias a Carola y a Ladis, ha sido un placer poder conocer su experiencia y nos dejan también el pie como para seguir dentro de la misma línea con un escrito en donde también las corporalidades son muy importantes, quizás desde otro punto de vista más enfocado desde el deporte escolar, y le vamos a dar la bienvenida a Ricardo, que nos va a compartir sobre su escrito titulado Desenredando cuestiones de género y corporalidades en el deporte escolar. Hola, ¿qué tal? Bueno, en principio agradecer a todo el CCC, a todo el equipo organizador por el espacio. Es muy importante para escuchar todas las voces. Les cuento. Este es un trabajo, es una tesis, donde estoy terminando la licenciatura en resolución de conflictos y mediación en la Universidad Nacional de 3 de febrero. Yo soy profesor de Educación Física, pertenezco a DEF, al Gremio de Educación Física, y lo que voy a tratar de compactar en 10 minutos, lo voy a hacer bien ameno, cómo fue ese proceso, y más que nada, lo que dejó, ¿no? En la investigación que fue prescriptivo, donde las chicas hablaban en tiempos de pandemia, se hace todo más difícil, con cuestiones tecnológicas, cómo hice las diferentes preguntas a los profesores, al inspector, etc. Y desenredando cuestiones de género es un poco articular toda mi experiencia en el campo de la educación física, con las cuestiones del conflicto, que es una carrera que me abrazó, me apasiona, nueva, les comento, muy nueva. Nosotros decimos que somos operadores de paz y desenredamos conflicto. El conflicto entendido como que no es ni bueno ni malo, simplemente de cómo uno lo aborda, lo va a desestructurar. Y lo que se me ocurrió como para investigar es esta cuestión de la dificultad que tenemos, porque me hago cargo y tenemos muchos docentes, y muchas docentes, de alejarnos de esa, digamos, de esa dicotomía dual que asocia, digamos, la muscularidad, la fortaleza con los varones, y la armonía, la fragilidad con las mujeres. Las chicas hablaron de cuestiones de género, y Karen también. Bien, entonces, bueno, yo más que nada me marqué en cómo la cuestión de la misticidad en los grupos empieza a generar tensiones y conflictos por parte de los y las profesoras, pues todo cambio hay resistencia. Entonces empezamos a ver cómo estas cuestiones de que, claro, cuando surge un chico que no representa las características de ese género, ahí empiezan los problemas, la estigmatización, la invisibilización, en vez de ver la riqueza de lo diverso. Entonces, bueno, en ese proceso, a ver si puedo compartir pantalla, que me decís, Damián, ¿cómo era? Tengo que ir al verde, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? Sí, sí, al que tiene la flechita hacia arriba, yo acá lo tengo en inglés. Ahí. A ver. Y en unos segunditos, vas a ver que nuestras ventanitas se achican, y ahí te estamos viendo un PowerPoint. Ahí. Bueno. Bueno, los objetivos que propuse fueron cómo resuelven los docentes y las docentes los conflictos en relación al género y la corporalidad en los distintos ámbitos de la educación física. Un segundo objetivo es indagar acerca de los métodos y las estrategias que utilizan los profesores en la resolución de conflictos no adversariales. No adversariales, les comento que estamos hablando de la mediación, la conciliación, y la negociación colaborativa. Y un tercer objetivo es verificar el impacto que tienen esas tensiones en las nuevas normativas, porque, les comento que en la provincia de Buenos Aires, ya desde 2013 hay una normativa que en la escuela media especifica que en la escuela media especifica la grupalidad mixta. Y en estos momentos, en estos tiempos, en la ciudad de Buenos Aires, estamos dando esa pelea como para instaurarla, porque de hecho se está dando en pandemia, como de pura casualidad se está dando en ciudad de esa manera. Por eso les decía que un tercer objetivo era verificar el impacto que tienen en esas normativas. Y las preguntas para ir pensando son, los docentes del área de educación física y del deporte, ¿tomen conciencia que las intervenciones sexistas por omisión o por acción son un modo de violencia? ¿A las mujeres subvaloradas? Y en segundo lugar, violencia hacia los valores supervalorados. ¿Cómo se definen las categorías de género, masculinidad y femenidad en el ámbito de la educación física? ¿Y cómo resuelven los docentes los conflictos en general de género y corporalidad en los distintos ámbitos del deporte? ¿Y qué estrategias utilizan? Esta cuestión de que muchas veces, en esta carrera que estoy por egresar, con mucho orgullo, a los 55 años ya casi, uno se da cuenta que de acuerdo a cómo uno elabora o aborda el conflicto, lo puede escalar, o lo puede prevenir, o lo puede trabajar. Y las opciones más importantes en la escuela media son obviamente la mediación y la conciliación. Y trabajé en cuatro ejes. Un primer eje es la escuela media, el conflicto y su abordaje. Un segundo eje, la educación física con respecto al género, qué pasa con las representaciones sociales y el conflicto. Un tercer eje con el aprendizaje colaborativo, percepción y pensamiento creativo. Y un cuarto eje que es la comunicación. Cómo nosotros nos comunicamos con nuestros alumnos, alumnas, entre docentes, entre colegas, etc. Y en el primer eje, esta cuestión de la escuela media, que me estoy abocando, tenemos que nosotros sabemos que hay acuerdos de convivencia en la escuela media, que es el primer eslabón o la primera plataforma para resolver conflictos, ya sean entre alumnos, docentes, o docentes-alumno, o padres y la comunidad. Si esos acuerdos están en un corsé y no fueron negociados por los propios chicos y chicas, evidentemente es un corsé, queda como un objetivo o un contenido de esa institución. Y podemos acá claramente distinguir tres estrategias básicas que podemos ver en los docentes cómo resuelven los conflictos. Uno que es litigante o de pelea, esto de impongo al otro la solución deseada por uno mismo, eso lo sabemos, ceder, acá bajo las aspiraciones mías y establezco algún arreglo, aunque mis expectativas no lo cumplen, una solución conjunta de problemas, se trata de buscar una solución que sea beneficiosa para ambos, el abandono, me retiro, y la inacción, que es lo único que se agravaría acá, el tema de los conflictos interpersonales, porque evidentemente los conflictos no son intrínsecos a la escuela, ni de los chicos ni de las chicas. Estamos en un marco, en una sociedad donde afloran. Vuelvo a repetir que el conflicto no es ni bueno ni malo, lo importante es tomarlo y saber cómo manejar eso. Y la mediación es un arma muy importante, donde los chicos, yo les puedo asegurar que entre ellos mismos la mejor fortaleza que tienen es la mediación entre ellos, lógicamente tienen que estar capacitados. Sigo rápido, el segundo eje que es las representaciones sociales y el conflicto, la paradoja de que el género es una verdad falsa, porque por un lado la oposición binaria masculina estructural y fundante y lo femenino frágil es una verdad falsa. La verdad es falsa en la medida que las variaciones de la vida rebasan cualquier marco binario de género. Estas cuestiones binarias, hay distintas masculinidades y distintas femenidades. Es decir, eso surgió también en las entrevistas y surge en el trabajo. En el momento del cambio curricular, cuando se produce en el 2013, por supuesto que cada cambio hay una oposición por parte del docente, porque los chicos tomaban con mucha naturalidad el jugar con otras, y evidentemente acá el tema era un estereotipo, un prejuicio que tenía al mismo docente en dar clases por separado, los varones por un lado y las chicas por el otro. El cambio no es solo institucional, sino un cambio sociocultural. Les vuelvo a repetir la resolución de la Dirección General de Escuela de 2013, que ya aborda ese tema de la misticidad. Luego, nosotros pude ver acá que en aquellas instituciones donde hay un paradigma colaborativo y no hay una estructura directiva piramidal fuerte, autoritaria, se maneja mucho mejor, y se resuelven las diferencias. ¿Qué en aquellas escuelas donde hay un mandato y un modelo que a veces se ve hoy en día que es mucho más verticalista? La autoridad la puede tener el profesor, pero el poder puede circular libremente entre los alumnos, entre diferentes miembros de la comunidad. El paradigma cooperativo, los alumnos trabajan juntos, juntas, para alcanzar metas compartidas, quienes cooperan piensan a largo plazo, la comunicación entre los que cooperan es frecuente, clara y precisa, circula la comunicación. En el ámbito de la mediación, la comunicación es clave. La verbal, la no verbal, la paraverbal es fundamental. Por eso insistimos en que tiene que circular la comunicación y la información. Así se genera confianza y con esa disposición para ayudar a otros. La cooperación fortalece las relaciones interpersonales y cada uno, con claridad, enuncia sus posiciones y motivaciones. De esta manera se pueden llegar a acuerdos entre los alumnos. Las dos grandes categorías de conflictos que surgieron en el trabajo son aquellos que salen momentáneamente, es decir, aquellas situaciones que producto de situaciones que se dan en el momento, se solucionan con la intervención del docente, mediando o conciliando, y acá rápidamente les hago la diferencia entre mediación y conciliación. La mediación somos nosotros neutrales, que no damos la solución, ni nos ponemos de un lado ni del otro, sino que generamos ese puente entre las dos partes que están en conflicto. A diferencia de la conciliación, que por ejemplo, acá entre dos alumnos o alumnas, o alumno y alumna, el docente hace de mediador, pero en caso de que no llegue a un acuerdo, toma una resolución. Esa es la pequeña gran diferencia entre un conciliador que tiene en última instancia el poder, la jerarquía de tomar una decisión en pos de la situación o de la institución, ese es el conciliador. Y la negociación, obviamente colaborativa, que la hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, si nosotros nos ponemos a pensar, estamos negociando continuamente. Y la negociación colaborativa es, bueno, yo dejo algo para ganar algo, y el otro también deja algo para ganar algo. De eso se trata, no hay un tercero neutral. Y acá de Bono nos señala que el pensamiento tiene una primera fase de percepción y una segunda de procesamiento. Generalmente cuando nos quedamos con una primera percepción, que por ahí puede ser equivocada, empiezan las primeras percepciones erróneas, y ahí empiezan a generar pensamientos equívocos que tengo de tal persona o de tal vínculo. Continúo con el último eje que era el de comunicación, rápidamente, y códigos de género, que acá se da por experiencia propia y también a través de las preguntas que hice a mis colegas, estas cuestiones del lenguaje como herramienta fundamental. Es decir, esto de que, bueno, supónganse, el gol de las chicas vale doble. Estas cuestiones que sin darnos cuenta afianzan una discriminación sexista, o sea, las mujeres, o no corren de esta manera porque parecen mujeres. Esto, si bien se fue mejorando y se fue evolucionando, aún hoy hay mucho género por cortar. Hice la modela de entrevista, hice a docentes, hice a directores de escuelas, y acá me paro porque hice que es un colega que trabajó justamente en esa normativa, que ahora es un inspector jefe distrital de La Matanza, una región, hoy por hoy, compleja. Esa entrevista a mí me dio, digamos, me cerró el insumo como para cerrar y dar las conclusiones y las reflexiones finales a las que estoy terminando, que hay un primer componente donde los objetivos propuestos que se insertan en análisis tienen que ver con la gestión de los conflictos. Aparece la conciliación en los docentes, en aquella circunstancia donde zanjan diferencias, como hemos comentado con los alumnos, alumnas, la negociación, que es un método que se utiliza en la forma cotidiana, cuando va, digamos, a su personal superior, a arreglar horarios, o cambiar el día, etc. Se hace no planificada, igualmente con colegas, siempre se da una negociación, esos son los métodos que se vieron en el trabajo que se utilizan. Un segundo aspecto aparece acá, que cuando se pone una normativa, y esto claramente se ve de arriba para abajo, siempre hay oposición, en virtud de que ya viene impuesta. Cuando los cambios son de abajo hacia arriba, hay un consenso, igual que los acuerdos de convivencia de la escuela secundaria, cuando estas cuestiones van de abajo hacia arriba, son mucho más aceptadas, mucho más naturalmente tomadas, y mucho más, digamos, el derecho está a flor de piel, digamos. La construcción binaria, la dicotomía de la realidad, supone que si hay una verdad absoluta, todo lo que es distinto es falso, esta construcción que se hace habitualmente, lo que no estoy de acuerdo es malo, y viceversa, nosotros como futuros operadores de paz, tenemos que tratar de esa comunicación, unirla, y dejar, digamos, estas posiciones por ahí rígidas, para transformarlas en construcciones colectivas. Un tercer elemento que apareció, subyacen las cuestiones de género, claramente, que tiene que ver con los profesores, con una formación, nosotros venimos, la educación física viene de una formación, que nos cuesta, pero lo estamos logrando, verticalista, biologicista, que las fuimos como desenmarañando, desenredando, y las fuimos haciendo mucho más humanista, mucho más lo que tiene que ver con el sentir con el otro, con lo que puede y no lo que no puede, y lo que le falta para alcanzar, esto lo estamos viendo en estos tiempos también. También, la mediación y la resolución de conflictos conlleva una fuerte carga valorativa, como la solidaridad, la tolerancia y la diferencia, a la diferencia y la cooperación. El desafío, entonces, será aprender a gestionar los conflictos, y no encontrar pérdidas, sino ganancias, en donde solo encontramos diferencias, fomentando más prácticas cooperativas, y menos de competencia. Muchas gracias. Tenía un videíto, pero si me extendí, no lo pongo. Como quieras vos. Y podemos darle la palabra al compañero que viene a continuación, y en todo caso, en el intercambio, si nos quedan ahí unos minutos, podemos todavía compartir algún material más. Gracias. No, gracias a vos, Ricardo. Creo que, al igual que las compañeras que expusieron anteriormente, hay un material muy rico para que, sería muy interesante que circulen los institutos de formación docente, como para que aquellos y aquellas futuros y futuras docentes puedan también abordar algunas cuestiones que muchas veces, en la formación inicial, por distintas cuestiones, no se pueden. Así que, agradecemos mucho tu participación y todo este material que has recolectado y compartido. Y ahora, ya pasaditas las 7 de la tarde, vamos a darle la bienvenida a John Zapata, que tenemos el honor de recibir su experiencia, que se desarrolló en la Unidad Educativa de San Marcos, en Colombia, y su escrito, se denomina el taller fotográfico, como dinamizador de la conciencia del mirar. Así que, con mucho entusiasmo, le damos la palabra y lo escuchamos. Muchas gracias, Damián. Bueno, no, buenas tardes. Encantado de estar en este espacio. Tuve la oportunidad de estar en el segundo encuentro de una pedagogía emancipatoria en Nuestra América, en Buenos Aires, allá en el Centro Floreal, dando a conocer mi tesis de pregrado. En esta oportunidad, entonces, voy a dar a conocer el taller fotográfico realizado en esta institución. Acá son apenas las 5 y 10. Empaté, me quedé acá porque había terminado la jornada. Bueno, empaté. Un poquito cansado. Voy a tratar de ser muy puntual. Incluso voy a colocar el cronómetro para tratar de no extenderme. Voy a compartir pantalla. Y, bueno, vamos entonces a generar la presentación. Bueno, y no, me ha encantado. Ahí se logra ver. Yo presento acá. Sí, ahí vemos la pantalla compartida. Perfecto. Bueno, no, antes que nada, me ha encantado. Me ha encantado el tema del cuerpo, del arte, la parte de competencias, por ejemplo, la resolución de conflictos de Ricardo. Incluso, pues, ahorita tengo unas inquietudes para él, que fue el trabajo que con gusto leí. Y no, y las otras actividades geniales. Me encantan. Bueno, en esta oportunidad, entonces, voy a darles a conocer el taller fotográfico como dinamizador de la conciencia del mirar. Realizado, pues, en, como lo dijo Damián, en la unidad educativa de San Marcos en Vigado, que es cerca de Medellín, Colombia, en grados quintos y sextos. Un taller que se ha realizado en 2019, 2020 y 2021. Se da fotografía porque en quinto, incluso en los currículos de esas instituciones, es una institución privada, incluso está la parte iconográfica. Lo que quiero dar a conocer es, con esta experiencia, es de qué manera debemos desnaturalizar la mirada. Más que la mirada, la manera como vemos nuestro entorno, como vemos al otro, lo otro. Porque en estas épocas de capitalismo, consumismo, la publicidad, las mismas redes sociales, nos bombardean constantemente. Y necesitamos que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico y sepan también mirar las cosas de otra manera. Porque muchas veces nos quieren homogeneizar en la manera como quieren que nosotros veamos. o nos muestran una verdad o una imagen parcializada. Entonces, a eso apunta. A eso apunta, entonces, el taller fotográfico. No solamente fue coger una cámara y algunos datos técnicos para tomar una buena fotografía. No, no solo eso. Entonces, ¿cómo nació este taller? Pues, nace de la experiencia del módulo de comunicación y lenguaje. Uno de los primeros de la maestría, el de la Universidad Nacional de Córdoba. En su lindo país. Y a partir de allí, pues, se viene realizando. Entonces, podemos apreciar cómo los estudiantes salen a espacios fuera del aula de clase y empiezan a reclatar. Ellos miran y cómo lo observan. También trabaja mucho el cuerpo. Se les dan algunas. En el taller se les dieron unas bases teóricas. También una experiencia tomada, pues, del cuadernillo Nuestro Flash. Realizado también allá en Argentina. Y se les dan unas pautas técnicas a los estudiantes. Pero una de las fotos es libre, por ejemplo. Yo no había puesto este computador. Qué pena. Pero ellos, en general, ellos son los que deciden que retractar con su lengua. Ah, con su celular. Ah, ya que tocó el tema del celular. No hay que hacer más que concienciar o buscar humanizar la tecnología. Es también darles las herramientas. Porque no hay que aceptar esas tecnologías, sino que también hay que saber si sus estudiantes se hacen con tecnologías. Porque si lo dejamos solo a merced de que se vuelvan solo consumidores de contenidos, pues, no logramos nada en la educación. La tecnología ocupa un papel, debe ocupar un papel importante y quedó demostrado con la pandemia. Que nuestros estudiantes sean consumidores, o sea, generen contenidos. Y también, en su mirada, de lo que vean. Bueno, algunas inquietudes como de, o de las que parte del taller, fueron algunas de lo textual. ¿Por qué será que los medios de comunicación potencian tanto el acto de mirar? Nuestra actividad, todo se maneja por la imagen. Pero hay que pensar, reflexionar esas imágenes. Porque el hecho de que, por ejemplo, rápidamente, por un paréntesis, hace poco pasamos por todo lo incómodo de nuestra sociedad que por fin reaccionó en Colombia con las protestas sociales. Entonces, pensábamos que íbamos a quedar relegados de los últimos que ya se había manifestado Chile, se había manifestado Argentina, Brasil, y nosotros estábamos como dormitados. Por ejemplo, esa pregunta acude a lo siguiente. ¿Medios de comunicación mostrando solo una parte? ¿Sí? ¿Cómo se maneja ese poder hegemónico para mostrar solo una cara de la moneda? Otra pregunta es, ¿por qué los ojos reciben cada vez más imágenes? ¿Y será que cada vez tenemos más de bulleoristas en tanto buscamos ver, ver? Eso causa mucha curiosidad, porque es uno de los sentidos que más explotan en este siglo XXI. En vivo vemos series, vemos redes sociales, leemos, bueno, uno de los sentidos que tiene tanto que todos los medios de comunicación abocan a todo lo que entra por... Otras preguntas son, ¿por qué el audiovisual capta mala atención? ¿No ha sido acompañado de los sonores audiovisuales o para la parte pedagógica? ¿Qué función cumple la fotografía en la escuela? ¿Qué rol cumple la educación para resistir al poder y efecto de las imágenes que desbordan las pantallas? ¿Con intenciones de mercadotecnia? ¿Hay transversalidad? ¿Trasversalizaría un poquito con lo de la imagen, por ejemplo, del cuerpo, de la reproducción de estereotipos? ¿Sí? Todo lo que maneja la publicidad. ¿Y será que hemos perdido la conciencia del mirar? Hasta que nuestra mirada, cada vez que pasamos por los mismos lugares, se va como algo artificioso. No lo hacemos como lo hacemos parte del panorama, pero no lo encontramos en otra esencia. ¿Por qué está esa escalera ahí? Porque es otra manera como ese estudiante vio ese peldaño. Interesante que con el taller fotográfico, a veces les comparto hoy mismo para que ustedes también vayan haciendo como el recorrido del padley. Yo hice alguna selección, pero ustedes pueden hacer su recorrido como lo deseen. Entonces, algo muy interesante también fue cómo hacen la presencia en la parte de la mirada. El movimiento del cuerpo al ser captado por el otro. Bueno, lo voy a interpretar acá. Quedan cinco minutitos más o menos. Bueno, entonces miramos acá el cuerpo en movimiento. Por ejemplo, esa primera imagen que toma o capta a Nicolás Martínez a su compañero en la parte de la cárcel. Una gruña, o sea, el reflejo de la sombra, la posición del cuerpo, el cuerpo en movimiento. Habla, habla ahí. Incluso va más allá de lo representativo. Interesante ahí también como ver algunas cuestiones de cuerpo, culturalidad. En la segunda fotografía, recorriendo el colegio, pues no diría, pues recorriendo el colegio. Pero acabamos de pasar con la pandemia. O sea, ese estudiante, al capturar esa imagen recorriendo el colegio, es vivir, vivenciar las partes o los entornos de su situación. Y bueno, esa foto de mirada fue antes de pandemia. Incluso ahorita en más fotografías voy a mostrar un paralelo entre antes de, como el taller se ha hecho los tres años seguidos. Antes de pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia que ven, que ven los chicos por el lente. En el primer taller fotográfico, por ejemplo, del 2019, los estudiantes se fijaron mucho en la mirada. Bueno, también tiene que ver, pues, que se les ha pedido un primer plano, un primerísimo plan en este caso. Entonces vemos acá un paralelo entre la pandemia y las fotografías de los aislados. En la pandemia, pero realmente todavía estamos en inteligencia. Entonces vemos una primera imagen de una estudiante mirando la naturaleza, esa paz, esa armonía que su cuerpo transmite. La última también expresa como esa libertad, ese poder estar. Las dos fotografías de la mitad fueron tomadas de mierda. Pues miremos esa imagen tan fuerte de ese balón. La tituló el estudiante. La aventura, el título que le coloca Matías a su fotografía, pero miremos cómo está, la de persianas, encerrado. Es interesante ver ese contraste del taller fotográfico realizado a través de estos años. Algunas conclusiones del taller es cómo la mirada se puede, bueno, como dice Abramovsky, a mirar también se aprende. O sea, la pedagogía o la educación también pueden enseñar a reflexionar la mirada o lo que se capta o a ver incluso la realidad. O a ver los distintos puntos de vista, pero a ver lo mismo, de lo mismo, trasciende más allá de la fotografía. Ir más allá para mirar otras cuestiones u otras aristas de un problema, otras formas de encontrarnos en el mundo. También se concluye algunas maneras que ya no solo el departamento de la educación, la curiosidad y la imaginación también fue puesta en relación con el taller. Por ejemplo, la fotografía, esa segunda, por ejemplo, como la mirada de un telescopio, como algo, pero es como una complicidad. O sea, detrás, mirando como detrás a esos chicos que juegan en esa cancha. Y bueno, también estoy leyendo algo como a mirar. También se aprende, ah, bueno, a mirar se aprende mirando desde los enfoques de la política iconográfica. El lente de una cámara es una manera de empoderar nuestro mirar. Sí, porque con ese lente podemos, no es volver artificiosa la mirada, sino más bien como desnaturalizarlo. Miramos a diario para verlo desde otra perspectiva. Sí, encontrar esa esencia de eso que, una esencia que se vuelve experiencia. En tanto transitamos por ello. Bueno, hasta ahí la presentación. Un pregunto, solo para dar un breve vistazo, respeto por este patle. ¿Se logra ver este patle? ¿Se quedó en la presentación? ¿Puedes repetir la pregunta, Sean? Voy a hacer algo, voy a confirmar más bien, voy a volver a dejar de compartir y compartir la pestaña para garantizar de que se vea. Ah, ahí, ahora sí. Eso, perfecto. Entonces, bueno, ahí está el enlace que les compartí en el chat. Vemos, eso es un recorrido por las fotografías. Ahí me, yo les pide a los estudiantes que les dieran un título, claro, a su, a su trabajo. Vemos el cuerpo, cómo habla, el movimiento. Bueno, hasta ahí es el taller, la presentación del taller fotógrafo. Espero que les, para que me haya hecho comprender. Y bueno, muchas gracias. Aprovecho para decir que de tu experiencia, Sean, a mí me ha volado la cabeza cómo invitan a pibes y a pibas de quinto grado a poder mirar el entorno cotidiano, pero de una manera atenta, desde una mirada atenta, comprometida. Porque tampoco estos resultados tan potentes desde lo estético son productos del azar. Porque en tu escrito pude encontrar en una parte donde ustedes les convidan algunos disparadores para que ellos y ellas salgan con esas cámaras a registrar a partir de distintos encuadres, con distintas maneras. Así que la verdad que tengo muchísimas ganas de llevar una propuesta similar en la escuela primaria donde trabajo. Genial, Damián. Así que te agradecemos y mandamos grandes saludos para Colombia, desde acá, desde Argentina. Y si les parece ya tenemos un poquito más de media hora para iniciar este intercambio a partir de las lecturas cruzadas que hemos realizado. Y ojalá nos quede también un puchito para que Patricia, Karina, Elisangela nos puedan también compartir sus puntos de vista. Ya que están participando acá de esta mesa. Y si les parece vamos pensando ahí, vayan macheteándose sus preguntas que han preparado para comenzar. Yo les comparto rápidamente las preguntas que habíamos elaborado desde el Centro Cultural, que eran bien generales, que nos permitían pensar qué vínculos se pueden establecer entre el trabajo y la construcción de una pedagogía emancipadora. Cuando decimos trabajo nos referimos a sus escritos presentados, en donde también podemos pensar cuáles son los desafíos que ese trabajo presenta en relación a la construcción. Y por último, una pregunta que tiene que ver con qué elementos transversales podemos encontrar entre cada ponencia, y también entre la experiencia y esta reflexión. Qué puntos de encuentros van apareciendo. Así que si les parece vamos a comenzar con Cecilia y Pia, que andan por ahí, y a ellas les tocó comentar, por ejemplo, el escrito de Ladis y Caro. Así que si quieren ahí abrir los micrófonos y compartirles su pregunta y demás. Hola, hola. Hola de nuevo. Pensaba, cuando las escuchaba, que vosotras ya después de dos años, uno ya lo tiene como medio naturalizado, pero que esto en la recreación corporal es mucho más. Pero para la recreación también es un problemón el tema de no tener la presencialidad. Nosotros entendíamos que en nuestra materia el grupo y lo corporal está totalmente ligado al juego y a los proyectos colectivos que la recreación lleva adelante. Así que en ese sentido me parecía que ese desafío lo tenía como un desafío común. Ceci, vos, cada una persona tiene una pregunta, así que Ceci, querés empezar vos. En realidad la pregunta inicial que a mí se me había ocurrido, un poco la comentaron, que era en relación a qué forma había tomado en un contexto de virtualización forzada como el que vivimos, el taller de expresión corporal, pero me parece que ya está respondido lo que fueron avanzando. No sé, Pia, si querés comentar la tuya, si no tenemos la que dejó también, Párez. Sí, a mí cuando leí el texto pensaba en esto que plantean, si ven maneras o puertas en donde esto que están planteando pudiera pregnar más allá del aula, de la formación docente en el cual se dedica la expresión corporal. Es decir, en general la formación docente, bueno, la escuela también, tiene como espacios limitados para cómo hacer, y mucho más escuchándolas en esto del sentido del adentro y del afuera, cuando mucho de la formación es del afuera hacia el adentro. ¿Qué aventuran? ¿O cuáles les parece que son los caminos más fructíferos para que eso pueda salir de esos espacios y pueda ser interaulas, interpasillos, o intermaterias? No sé, que se vuelva parte de la formación. A ver si contesto. Una de las observaciones y aprendizajes que hice en todo este camino de pasar a tocarme con otros cuerpos, a mantener la distancia y que el acercamiento de otros te genere cierta peligrosidad. Y en relación a lo que dice Pía, es que yo como docente me di cuenta, por ejemplo, en este cuatrimestre, que no va a haber tiempo, pero me hubiese encantado mostrar algunas producciones, que yo les di consignas en relación a los pies, y que no aparecía la cara, no aparecía todo el cuerpo. Primero vieron un video con una implementación con chicos, después hicieron una experiencia el grupo, y después tuvieron que firmarse los pies con alguna idea, algún guión, alguna dramaturgia. Y en relación a otros cuatrimestres donde todo era más global, más que era todo el cuerpo, noté que les había sido mucho más accesible, más fácil. Y creo que para mí un aprendizaje es esto del arte y la consigna, que muchas veces uno dice, uy, no se les ocurre. ¿Qué es? Yo tuve que pensar mucho qué consignas iba a dar, iba a ofrecer, para abrir este mundo sensible, poético, y de posibilidades. Porque si no, también me enojaba por momentos. Porque me encontraba con que yo quería que sientan un montón de cosas, y de repente no sucedía eso, y no aparecía eso. A mí me parece que para que esto se expanda mucho más, primero, yo creo que en los lugares de formación tiene que haber más relación con el arte, más relación con la sensibilidad. A veces los tiempos de las formaciones a mí me generan un poco de hostilidad, porque es como que no hay tiempo de sentir y procesar, es como que todo es en simultáneo. La información que recibo, el producir, el ser sensible, y bueno, tal vez en la forma que yo me construí de alguna manera como docente, había más tiempo. Y a mí me parece que para que esto se abra más, debería haber más tiempo, debería ser más largo los talleres, deberían ser todos los años, porque si no después yo tengo estudiantes que me dicen, hice una expresión corporal, yo digo, ¿qué hizo? Hice una. Entonces digo, yo creo que deberían, que el tiempo es un factor muy importante. Y a veces siempre estamos como apurando los procesos. Parecería que vos vas... Esto de la intención pedagógica, está buenísimo tener una intención pedagógica, pero tiene que surgir también, porque si yo la llevo a un museo, y ya les doy una guía, y ya tienen que tener una intención pedagógica, por ahí no ven ningún cuadro, por ahí no sienten nada, ya están pensando lo que tienen que, la tarea que tienen que responder. Y a mí me parece que el tiempo en esto juega un factor. Porque yo lo que veo de algo común entre todos nosotros, que estuvimos nosotros, es que estamos hablando de una mirada sensible, de seres sensibles, de trabajarla, que la sensibilidad esté a la par del conocimiento. Es, digamos, hay muchas cuestiones que faltan, y por sensibilidad, no por falta de conocimiento. Porque hay mucha gente que no se conmueve con el otro, con nada del otro, que está como en una cosa muy mecanizada, y me parece que bueno, que desde lo que nosotras hacemos, que tiene que ver con esto de hablar con el cuerpo, de generar lenguaje, uno también se siente muy desnudo. Entonces tenés que ser muy amable, tenés que crear las condiciones del aprendizaje. Y ese es el trabajo artesanal, la creación de esos espacios para que esos aprendizajes se den, para mí. Y lo que plantea Carola, me invita a pensar entonces en la importancia de las intervenciones docentes, a la hora de estar ahí con el grupo, qué importantes que son para poder sensibilizar esas miradas, esas corporidades, digo, qué desafío. Y tal vez, con esto, Damián, que es parte de esas intervenciones, puede ser dejar ese tiempo, ¿no? Y no estar necesariamente como... Claro. Es una mediación también a veces dejar el tiempo, ¿no? Es interesante eso. Y no salir a tapar esos espacios, quizás, de silencio, que también a veces son necesarios, porque uno está como subido a esa inmediatez, que también en los contextos educativos se reproduce en esa inmediatez social. Y que la virtualidad o la exacerbopía, cuando vamos a clase, siempre dicen, no, bueno, ¿cómo en el Zoom cuesta dejar el silencio? Uno le da la sensación, así como en un encuentro de una ronda o presencial, uno puede dejar, tal vez, que si fuera el silencio, en el Zoom como que nos ponemos nerviosos, como que siempre alguien tiene que estar diciendo algo. Tal cual. Y si les parece ya que tenemos a Carola... Es una linda experiencia. Sí, sí, Pía. No, digo que es una linda experiencia el silencio, pensando en lo corporal también, el silencio en el Zoom, ¿no? Es compartir otra cosa. Es bien interesante. Bueno, no, no, pero me colgué. También el silencio es una manera de decir desde lo metafórico. Y bueno, dentro de las consignas de movimiento, muchas veces aparece esto de no tener que reaccionar, sino de, bueno, a ver qué te pasa con eso, con ese material. A veces en las formaciones también uno está muy puesto en la producción, en la reacción, en lo que... Bueno, no sé, en las prácticas corporales no es que no pasa nada. Porque también parecería que uno se mueve y no piensa. Y toda práctica corporal tiene un pensamiento. Parecería que si me muevo yo estoy en un estado de no pensamiento. Y no, bueno, el pensamiento viaja por todo el cuerpo, porque cuando me muevo hay pensamiento, hay ideas. Pero todavía seguimos dividiendo, ¿no? Porque parecería, bueno, práctica y teoría. Todavía seguimos como muy dividiendo la forma de aprender. Tal cual, sí, sí, esa dicotomía. Rápido, oye. Sí, yo. Damián, me encantó en la experiencia de Carolina. Dice, ¿cómo esa resistencia? Sabemos que pandemia nos llevó a la en línea. Entonces, esa camarita y cómo los estudiantes muchas veces cierran su lente para que no vean visto. Entonces, ahí se pierde el rostro. Entonces, ¿qué hace la experiencia de ellas? O sea, darle corporalidad, darle cuerpo y encarnar en sí ese sujeto, esa sujeta, en cuestiones de aquí soy, mi cuerpo. Gracias ahí por tu aporte, John. Y podemos aprovechar que Carol y Ladis tienen el micrófono abierto porque ellas están a cargo de hacerte una pregunta justamente a vos sobre tu escrito presentado. No, no, no. Nosotras teníamos que... Compía. Sobreval. Cecilia. Ah, perdón. Por ahí entendimos más. Si no le pregunté. Porque, no, podemos preguntarle al compañero que fue impresionante el trabajo que hizo, pero ¿cómo lo tenés ahí agendado? Yo tenía acá macheteado que ustedes le comentaban a él. Yo también, también tenía eso, pero bueno. En el mail no estaba así, pero bueno, vamos a preguntarle a John porque leímos el texto de las compañeras, pero escuchamos la exposición de John y además guardamos el link porque nos interesó muchísimo sobre todo la relación. O sea, cómo los estudiantes lograron captar esas fotos que son increíbles, son maravillosas. O sea, cómo llegaste a poder abrir esa mirada porque son fotos muy impresionantes en cuanto, por ejemplo, cuando aparecen las les cuerpes detrás de las formas, del espacio público. Eso, cómo fue que trabajaste, digamos, en ese punto y otra cosa que te quería preguntar en relación a lo que tiene que ver con la mirada, ¿no? Porque vos, me parece que es necesario tomar conciencia de esas miradas y en el marco de lo que tiene que ver con la educación debería haber muchos talleres así donde aparece el ojo y también la creatividad. Y el celular, o sea, yo imagino que son con celulares, no lo sé si fue con celulares, pero sí se puede trabajar con celulares que es algo que ya es parte del cuerpo de nuestras estudiantes. Entonces, encontrar ahí esos huecos hacen que la experiencia sea transformadora. Entonces, me gustaría que nos hables un poquito de cómo llegaron a producir esa fotografía. Listo, sí. Bueno, sí, con cámaras aquí en la institución un poquito rehazos, resistentes a que niños de quinto tengan celular, pero la mayoría los tienen igual. Porque es más bien visto en bachillerato. El taller también tuvo estudiantes de sexto. Yo doy lengua castellana en quinto y sexto. La idea era, algunas ideas disparadoras es que ellos abrieran su mirada y que tengan un cual una institución muy grande, el espacio físico es bastante amplio y que ellos recorrieran y identificaran, fueran con otro compañero y decidieran entonces cómo tomar esa fotografía. La idea es que cada uno sí mandara su producción. Y bueno, lo que dices me parece muy interesante lo de hasta qué punto ya la lente de una cámara también hace parte de nuestra mirada, porque siempre estamos viendo vistas por ellas. Más o menos no sé si respondí la pregunta. Sería eso. Es como también una, no sé cómo volver, el territorio de la institución, cómo territorializarlo. Muchas veces no se da cuenta de que se hacen actividades en esa cancha o en ese espacio, o se pasa por un camino, pero nunca se... solo es para transitar, pero no se toma como para verlo de otra manera. Entonces fue desde ese punto que se buscó que se hicieran estas capturas. Y gracias por la pregunta. Gracias. Podemos aprovechar que John está ahí con su micrófono para hacerle las preguntas a Ricardo, que había sido la lectura cruzada, sin nada. Perfecto, sí. Bueno, me encantó el trabajo de Ricardo. Tengo tres preguntas, pero voy a escogérselo una. Incluso, escuchándolo, me llamó más la atención hacerle una, porque, claro, se amplía más el panorama cuando la cuenta, pues, de su tesis y lo que viene trabajando. Incluso, pues ahorita le digo cuál es el placer que construí, pero me interesa más saber en el momento yo estoy construyendo mi tesis de grado también en competencias ciudadanas transversalizadas por mitos y leyendas. Entonces, me gustaría saber cómo piensa dinamizar la resolución de conflictos en su trabajo y qué instrumento busca o pretende utilizar para evidenciar evidenciar eso, esa aprehensión de la resolución de conflictos, de que no haya una educación sexista o con estereotipos de género, que es muy importante. Igual, voy a decir las otras preguntas y ya Ricardo que escoge la que quiera. Otra pregunta que me hacía por acá era cómo se evidencia en el contexto de la provincia de Buenos Aires la afirmación de que las escuelas reproducen y producen nuevos prejuicios frente a los estereotipos de género y la corporalidad específicamente en la matanza. Esa afirmación de cómo se evidencia. Bueno, eso ya está también respondido porque él nos decía que la cuestión de que los chicos se crean que son siempre más fuertes que las chicas, eso ya se ha respondido de cierta manera. Pero sí me gustaría también de pronto lanzar la otra pregunta es ¿de qué manera podemos liberar la educación latinoamericana de prejuicios o de estereotipos de género y específicamente en la disciplina de Ricardo que es la educación física? Cualquiera, puede ser la primerita o la segunda. Ah, está bien. Te escuché con un poco de dificultad pero no importa. Mirá, yo creo que se cruza mucho tu trabajo todos, todos hay muchos ejes en común. Justamente la resolución de conflictos viene a poner un derecho a alguno, alguna que no tiene voz que merece ser escuchada que su digamos acá se habló de dar la palabra las chicas se hablaban de dar la palabra y justamente lo que viene a ser el mediador o el operador de conflicto es y operador de paz ¿no? Es dar la palabra y tratar de digamos construir ese puente con empatía con el otro con cooperación con el otro para abordar el conflicto mira si yo quiero a vos ir con todo reventarte a vos una de las posibilidades es que me quede sin nada es decir si yo sé que negocio negocio entre comillas ¿no? colaborativamente con vos yo dejo algo para después ganar algo y vos lo mismo seguramente los chicos las chicas los docentes vamos a armar una sociedad una sociedad mucho mejor más pacífica más digamos más tolerante y bueno de eso se trata también me preguntaba ¿no estamos luchando para incorporar en los profesorados la materia de resolución de conflictos no adversariales alejado completamente el paradigma de la justicia porque el mediador no busca la verdad no busca el hecho en sí sino trabajo con el hoy y el ahora y con la historia que vos me traes no con los hechos para construir después colectivamente un acuerdo que nos ve de mutuo beneficio de eso se trata entonces es el derecho es la participación y es la comunicación empática de eso se trata muchísimas gracias Ricardo por por tu respuesta y aprovechamos que que te tenemos ahí al pie para invitarte a hacerle la pregunta a Cecilia y a Pia sobre su su escrito presentado bueno yo en este caso tengo reflexiones más que preguntas como me encantó el trabajo me encantó la felicito atraviesa el arte con el derecho a jugar lo lúdico en clave de derecho dar la palabra bien freiriana una concepción bien freiriana que me encantó el potencial del lenguaje como hicieron el manual de vuelo la manta barrilete la participación colectiva lo único que me queda de reflexión es qué impacto tuvieron en sus estudiantes esto porque a mí me encantó me encantó de verdad les digo la primera leída fue como qué es esto y cuando le puse uno cuando ve un cuadro o algo primero mira y después cuando el ojo observa con mucho más detenimiento ya digamos las reflexiones las subjetividades salen del alma y esto es lo que me pasó con este trabajo entonces lo único es esta reflexión y preguntarles qué impacto tuvieron en sus estudiantes yo quisiera contar bueno a ver si no sé cómo respondería pero yo quisiera contar una escena para responder esto yo les contaba esto de que mandábamos los documentos los escribíamos los mandábamos teníamos el facebook como grupo cerrado después armamos un whatsapp pero no habíamos otro día un sincrónico y decíamos qué estará pasando del otro lado estábamos mandando esto con una pasión con el miedo del aspo con todo lo que nos estaba hablando pero lo mandábamos con un mensajito qué estará pasando y llegó el día que nos juntamos a hacer la vuelta de los manuales de vuelo fue el primer sincrónico ya hacía frío la sección tiene niñas pequeños así que se había ido a la terraza para que no se despertaran frío Cecilia con una bufándose no sabíamos habrán podido hacerlo esto que contó Cecilia que es un trabajo autónomo y empezamos a ver esas producciones ustedes vieron lo que fueron las vimos por encima ustedes saben lo que son esas producciones fue tan conmovedor tan conmovedor fue tremendo fue ver que les había llegado todo eso y les había provocado una cosa de investigación se nos caían las lágrimas hay una hay una firmina que tenemos que cerramos que hay un hicieron como un verso interponían uno de Leticia uno de Lucilicia y terminaron de leer eso y una chica no se había desconectado entonces una compañera con el whatsapp la conecta y lee una cita de iglesia entonces eso fue lo último que pasó hablando de silencio nadie podía hablar porque estábamos totalmente conmovidas lo dejamos ser porque la verdad es que no nos salían las palabras fue muy fuerte yo creo que hubo muchos componentes yo creo que bueno esto medio que pasó en todos los lugares el componente de esos meses socialmente fue muy fuerte y creo que esta experiencia como vos decías aún cuando la contamos nos toca el alma porque nos recuerda todo eso que pasó nosotros seguimos hubo otro cuatrimestre más del sindicato que hicimos otra cosa fue la manta pero por otro lado y qué sé yo y este año tenemos otra otra narrativa que es Plaza de Canicas pero recordamos esto con mucha potencia a mí se me ocurre que esta imagen y que la producción era tan valiosa teóricamente también tan potente es como una respuesta para mí fue algo que estuvo buenísimo no sé qué otra cosa te ocurre de impacto las bitácoras bueno después hay unas bitácoras que entregan a fin de cuatrimestre que también fueron tremendas para nosotros una evaluación por ejemplo no medimos el impacto tal vez como en las investigaciones que vos contabas si trabajamos en la línea más de la evaluación o evaluación cualitativa y los estudiantes en relación a eso digamos en su bitácora o en su diario de recorrido traían con mucha fuerza lo que había aparecido tanto en el trabajo de los manuales de vuelo como mucho agradecimiento en relación a este poner a disposición distintos recursos materiales imágenes lenguajes que tienen como lógica las clases que lo que tratamos de hacer es pensar cómo llevábamos a la educación a distancia y en 10 minutos de manera rápida forzada sin saber qué conectividad tenían nuestros estudiantes sin poder garantizar sincrónicos porque había chicos sin internet sin que en ciudad se dispusiera de compus o de algo para poder democratizar esa situación digamos sin todo eso dado tratar de poner cómo contar lo que sucedía en un segmento y entonces luego llegaba y encontraba una ronda con por ejemplo un libro o álbum y una cierta música después de eso trabajar los doctores y a partir de ahí diseñar tal o cual cosa no como eso lo volvíamos un texto y con lenguaje entonces bueno ahí hubo un trabajo conjunto y mucho de un ojo maravilloso que tiene Pia en ese sentido de cómo generábamos esto una clase que pudiese suceder solamente en un campus y con un PDF el correr de los cuatrimestres pudimos ir sumando también porque empezamos a ver esto bueno todos pudieron estar en internet digo era muy muy al inicio y en una carrera terciaria pública todos los principiantes del conurbano digo tenemos situaciones muy diversas como lo que comentaban Carola y Ladi que también son carreras públicas con todo lo que esto implica como desafío en un contexto como este a mí cuando leí su escrito y algo que me llamó mucho la atención es cómo toman la metáfora de María Elena en cuanto a a este sindicato de remontadores de barriletes y a partir de la metáfora la organizan esta propuesta pedagógica donde muchas veces hacer ingresar las metáforas a los contextos educativos no es demasiado habitual así que pensaba cómo me gustaría poder abordar un proyecto con estas características quizás con compañeros que en primaria laburen desde el área de prácticas del lenguaje digo qué interesante podría ser hacer este cruce entre distintas áreas y perdón que insista pero creo que en particular todo ese padlet que tienen donde aparece todo el material en relación a Leticia y a Luis creo que estaría re bueno que eso llegue a los institutos de formación docente porque quizás no es tampoco habitual encontrar material de docentes que hayan escrito y reflexionado sobre su práctica y aún más que han digamos habitado en estos lugares del mundo creo que sería un golazo que futuros docentes puedan conocer así que nada eso quería decir como esto de la metáfora a mí me dejó ahí con ganas de probar es muy propio del hacer en recreación esto ¿no? esto que decía Pía en recreación creemos desde la línea teórica que nosotras tenemos que se trabaja con proyectos con un eje temático con una narrativa transversal para invitar a los estudios de las tibas a abordar desde distintos lenguajes estos temas como excusa entonces hay una búsqueda ¿no? de que esta forma aparezca también en el tejido de las clases eso me enseñó mi maestra cada coche cuando cursé con ellas de 20 años qué lindo una fotito más que era entre que vimos la la consina de la manta y la tenían que entregar pasó como un mes ver las clases los sincrónicos y escuchaban y bordaban entonces estaban en la clase esto de la materialidad que me parece que también está bueno para pensar lo corporal porque no había el tema del bordado lo pensamos también por lo material ¿no? cada quien en su casa estaba bordando una tela material para hacer algo que iba a ser colectivo y eso también es una imagen muy rara de pensar las y los estudiantes bordando sueños de infancia en ese contexto ¿no? bueno era otra imagen que me parece que está buena para pensar también lo corporal en este medio con las pantallas claro y todo el proceso ¿no? que también siempre queda ahí como a veces en un segundo plano y siempre aparece el resultado pero todo lo rico de lo que fue el camino creo yo quería felicitar sí quería felicitar el trabajo de Cecilia porque me encantó como lo hacen multisensorial o sea a partir del tacto de que eres hermoso contar unas narrativas e incluso ellas van hasta las narrativas a las medias porque tocan todo lo multisensorial el tacto la vista o sea hermoso el trabajo súper muy significativo totalmente y si les parece antes de ir cerrando que se nos acercan las ocho quizás invitar a Patricia y a Karina que han estado escuchando las distintas ponencias para que nos cuente cómo se sintieron si quieren convidarnos alguna palabra Congratulaciones a todas y a todos hablo de Brasil desde Brasil y estoy muy feliz por por conocer personas artistas maestros de la resistencia creo que lo que intentamos hacer es resgatar nuestra humanidad por las emociones por el cuerpo y por el arte Congratulaciones a todas y a todas estoy muy feliz en la otra sesión que hablamos también estamos a buscar resgatar la dimensión del afecto haciendo arte gracias a todos y a todas gracias gracias a vos Patricia por acompañar desde allá y siempre convidarnos ahí las experiencias que van transitando Karina también nos comparten el chat que les pareció muy interesante de las distintas ponencias nos deja felicitaciones y saludos Elizangela también dejó un mensaje en el chat ah perfecto vamos a buscar también ese mensajito que se me habrá quedado traspapelado en el chat y Elizalde nos comenta que tiene problemas con la computadora y que no pudo regresar y también nos deja un comentario que le haremos llegar a John en particular sobre su su escrito y y desde el departamento de educación del centro cultural de la cooperación no tenemos más que palabras de agradecimientos por por haber compartido su tiempo tomado todo el esfuerzo que implica las lecturas las distintas preguntas elaboradas el preparar el estar pendiente de la fecha el tiempo qué digo cómo lo digo si se entenderá que siempre nos genera todo ese ese movimiento interno le paso la palabra a Leder por si nos quiere también ahí compartir si quiere no que en breve le estaremos haciendo llegar lo que estuve en las notas y si lo encuentro porque coincidió con algo que dijo Patricia al final uno de los puntos que yo puse que frente a modos hegemónicos de estar donde nos presentan una determinada realidad configurando identidades ideologías y modos de consumo hay que tratar de encontrar o construir espacios de resistencias a partir del arte y la utilización de los cuerpos un poco me parece que que eso un poco sintetiza como así también la potencia de los lenguajes expresivos lúdicos y artísticos en la formación de educadores y en las prácticas pedagógicas y por último decir porque esto si sonó en distintos en todos los trabajos la importancia de la dimensión política en lo lúdico la creación y en los cuerpos en las prácticas artísticas y docente porque desnaturaliza interpela posibilita construir nuevas significaciones abre sentidos mejora la comunicación como decía y la resolución ayuda a resolver conflictos como decía Ricardo y favorece propuestas colectivas y contribuye a aumentar su potencial transformador así que a seguir construyendo espacios de resistencia a todos todas y todes totalmente totalmente pensaba en en qué valioso sería poder seguir en cada contexto en donde en donde laburamos poder seguir tejiendo redes con con colegas que sean cercanos y cercanas para poder seguir sosteniendo en el tiempo estas experiencias que ustedes nos han compartido desde ya vuelvo a ofrecerse y a pedirles permiso para compartir en el profesorado donde yo estudié acá en en el sur de la ciudad en el profesorado de artes visuales Lola Mora poder compartir todos estos materiales que llegaron a través de los links para para dar a conocer y hacer público aún más estos estos proyectos es buenísimo esto también porque vamos conociendo otras cosas y también eso nos nos enriquece todo el tiempo ¿no? está bueno después recibir lo que estuvo escribiendo lo que estuviste escribiendo es interesante y lo vamos a hacer acercar por mail genial gracias un gusto un placer gracias muchas gracias por el paso gracias a ustedes gracias que lo hacen posible totalmente muchísimas gracias a todos y a todas y le mandamos un abrazo enorme saludos para para Colombia Brasil y toda Latinoamérica unida la patria grande hasta mañana hasta mañana fuerte abrazo fuerte abrazo